Sí, decíamos cómo regresaron uno y otro, por lo menos al continente, ¿no? Por un lado, Josefina Pouso, que llegó hoy en un vuelo procedente de Europa, donde fue sorprendida por... La cámara de intrusos, Gonzalo Vázquez. Gonzalo Vázquez, donde, digamos, adentro de las declaraciones de Josefina, dice que se están conociendo. Por el lado de Rial, Rial no llegó a la Argentina, porque Rial todavía, debido a un desvío que tuvo el vuelo que estaba llegando en otro avión al de Josefina, llegaba a la Argentina, había una situación de niebla en la zona de Ezeiza y fue derivado a Montevideo, donde está tratando justamente de establecer o bien la continuidad del vuelo, que termina en Buenos Aires, o bien venirse a través de un ferry y poder acortar los tiempos para resolver cosas laborales, compromisos que él tenía. Claro, más allá de este desvío, Jorge tenía planeado regresar en el día de mañana a la radio, pero ya habría avisado a la gente de su trabajo que estaría regresando el día miércoles. No se sabe si tiene que ver plenamente por este imprevisto que surgió con toda aventura o si prefiere bajar un poco las aguas e ir el día de mañana. ¿Cuánto tiempo hace de la separación de Rial y pocos meses? En blanco hace poco, que se dio a público dos meses. Sí, sí, se demoró mucho. Perdón, dos meses. Discúlpeme, la relación de él es una relación conjugal. Ellos nunca habían blanqueado una separación. Sí, habían dejado de convivir, pero había comunicación, había diálogo y no dejan de ser marido y mujer. Claro, vos decís Luis que no se había hablado nunca hasta el momento de divorcio, porque ellos están casados y no se había hablado de divorcio. Yo, de acuerdo a la información que manejo, Jorge se iba a tomar unos días, incluso ustedes mismos acá me preguntaron que me iba a cruzar con Jorge. Sí, en la Monterra. Después, digamos... Después no fue, pero iba a ir al partido. ¿Pero por qué? No hay intención. Yo lo que digo es, a lo mejor, también puede ser una cortina de humo en el sentido de... ¿Cortina de humo o qué cosa? ¿Qué parte? Sí, eso. ¿Qué es una cortina de humo? Y bueno, decir, voy a ir para un lado y en realidad... ¡Ah! Pero, a ver, el viernes... Históricamente Rial... De hecho, lo hablamos con... Debbie. Algo le hablamos con Débora. Yo tenía la información de que él no iba a ir al partido y que ya tenía decidido ir a ver a los ronistas. Yo tengo la misma información. Digo que aparentemente tuvo inconvenientes... Pero bueno, a mí me decían que iba, que iba, que iba, que iba, y bueno, entonces dije, bueno, está bien. Tuve una descompostura y el médico aparentemente le sugirió que no viaje tanto. Sí. Y decidió, en vez de hacer Argentina, Madrid, Madrid... El sintónico podría tomar el sintónico. Igual, perdón, no, 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 por el contra tuyo, Debbie. Pero digo, cruzase el océano en avión, haces 10 horas... Yo digo lo que dijo el médico, no, Débora, el médico le dijo eso. De Madrid a... Igualmente, espera, espera, un momentito, un momentito. Recién Ventura estaba hablando y empezó a decir que Rial es un... Históricamente Rial, dijiste, y ahí... Históricamente Rial, todo este tipo de situaciones, a lo largo, si uno va y mira las fichas, fueron anunciadas siempre con viajes. En el medio de los viajes es donde se producen, digamos, los anuncios. Pero acá fue pescado, no fue buscado. Igual, perdón. ¡Oh! Mirá cómo te clavó la mirada, Débora. Segunda, hay dos ciudades en el otro. No, 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 no. Yo voy a decir una cosa. Argentinos. A ver. Pero lo pescaron los compañeros del AM. Yo lo que digo es lo siguiente, no lo sabíamos antes de que embarcara. ¿Qué? ¿Nadie sabía esto? ¿Vos sabías? ¿Vos sabías? Ventura sabía, yo sabía. Ah, bueno. Acá cuando estuvo Pouso... Que no nos ha dicho es otra cosa. Acá cuando estuvo Pouso, que fue compañera nuestra, estuvo un par de días... Divina. Un día me dijo, ay, me voy de viaje, qué sé yo. Ay, qué bien. Y te vas... Y a Marruecos. De hecho... Claro, no, me voy con amigas, qué sé yo. Pouso que... Estaba muy contenta, pero muy contenta con ese viaje y con lo que iba a vivir en ese viaje. Ahora entiendo todo. Le pedimos que salga desde la casa de Antonito, el hotel es de Marruecos. Unos tarados. No, totalmente. ¿Qué sabíamos? ¿Qué sabíamos? ¿Qué sabíamos? ¿Qué sabíamos? Nosotros creíamos que las quería muchísimo esas amigas porque estaban muy felices. Igual no, la primera parte del viaje... Fue con amigas. Fue con amigas. De hecho, se habló de que le había pagado Jorge un viaje a Nueva York y es acá, por lo menos lo que nos contó a nosotros, es que ha sido una escala muy grande en Nueva York y que no lo conocía y que iba a aprovechar esa escala. Pero acá lo que llama la atención también es que Romina habría sido invitada al recital de los Rolling Stones por Jorge. Ah, bueno. ¿Cómo? Esta parte es la que hace un poco de ruido porque, a ver, Romina es fanática de los Rollins. Sí. Es fanática. Recordemos el casamiento con las lenguas de los Rollins. Entonces eso llama la atención. Estamos en presencia. ¿Cómo estaba la intención de Jorge? Si realmente fue invitada por Jorge y después terminó yendo... Se enojó porque le dijo que no. ...Bouso. No sé. ¿Qué quiere decir de una cosa? Tendría dos entradas y... No. Pregunta cómo va. Todo esto... Está dando información a Luis. Ahora que sale todo esto a la luz, hay cosas que lo que digo es que hay chats, e-mails que cuentan otra historia. ¿Qué cuentan? ¿Qué historias? ¿Cómo no los trajiste, Ventura? Están en ese lugar. Escuchame, ¿qué trabajás a la tarde o dónde trabajás, querido? Alguien, alguien, alguien escribe a otra parte una historia. Del otro lado... Se me armó un quilombo. ¿Quién le escribe a quién? No, no voy a decir. No, pero para. Mira, pero un poquito... Alguien tiene material para decir... Tráeme a Val, dijeron. Mirá. Vos dijiste esto, ¿eh? ¿Vos decís que no coinciden las fechas? No, 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 no. Hay un poco más orientativo. Mira, ¿había otra persona invitada a ese viaje? ¡Oh! ¡Ay, sí! Esto quiere decir que sí. ¡Perretura! Pero vos decís, vos recién dijiste que vos lo sabías. ¿Vos sabías que él estaría con una persona? ¿Lo que no sabías era el nombre o el nombre también? No. Las dos cosas sabía. ¿Sabías las dos cosas? ¿Los encuentras con Pouso? ¿Esto es casual? Luis sabía. No, 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 no. No soy el rey, porque esto se sabía. Había mucha gente que lo sabía. ¿Qué? ¿Lo de Pouso y Real? ¿Los días de marzo? Hace muchos meses. Ni idea. ¿Los días de marzo? Mira, yo me... No, no, yo no anoté. No anoté cuando me lo dijeron, pero sí entré a visualizar algunas actitudes. ¿En común de ellos dos? Y entonces dije, no es tan loco, pero tampoco me voy a poner a raspar ahí. Ahora, ¿cómo se conocieron es la pregunta? ¿Eh? ¿Cómo se conocieron? Ella vino de invitada un par de veces a intrusos. Pero más allá de eso, dicen que las redes sociales habría sido también el comienzo de este intercambio de mensajes. Puede ser. Cosa que ya había pasado en algún otro momento entre Jorge y Romina. Así se conocen. Romina y Jorge se conocen. Ahora, la pregunta es por qué está enojada Romina. Va, digamos, no está enojada Romina, aclaremos. Está dolida. Está dolida. Y bueno, hay partes internas que no conocemos, pero evidentemente algo... Pero si estaba todo terminado, no, no, a ver si me acompañan con esto. Estaba todo terminado, todo claro. Nos separamos, vos por acá, vos por allá. ¿Por qué no le habían comentado a las niñas? No, pero hay un tiempo, hay un código. Pero me siguen en el pensamiento, me siguen en el pensamiento, digamos. Había algo poco claro, entonces. Había una posibilidad de vuelta. No sé decirte cuál, pero si te vas a Madrid, tenés ganas de blanquear. Pero pregunto algo, Cora acaba de decir... Pero vas a Madrid o a Miami, lleno de argentinos... Pero perdóname, Cora acaba de decir que le invitó a Romina, porque Romina lo dijo. Lo dijo Romina, y dijo que no lo aceptó porque no le parecía ir con Jorge de viaje a ver a los Rolling Stones, porque ya estaban oficialmente separados, entonces le parecía una propuesta un poco rara. ¿Pero estaban separados separados o estaban separados y...? No, no estaban. ¡Uuuh! Yo les quiero decir una cosa. Ahí está, entonces. Acá, ahí está. Yo les quiero decir una cosa. No quiero irme de la raya. No te vayas. No. Pero Romina y Jorge ya tenían firmado el divorcio hace muchos... Más de un año. Ah. ¿Más de un año? Ah, bueno. En una crisis que ellos tuvieron frente al temperamento de uno y de otro, firmaron un documento de divorcio... ¿Que no se rompió eso? Que nunca se presentó a Paz. Pero el divorcio está firmado. Ah. Pero no presentaron. Si no lo rompieron, algún abogado lo quiere. Pero en realidad, más allá del papel, que seguramente existe, lo que decía Kari es... Tal vez lo que a ella le duele es que no le avise la forma. Mirá, yo me estoy yendo con tal. Sí él sabe que lo van a agarrar. Pero si no sabía con quién se iba. Acá me están diciendo que más o menos fletó un charter, Jorge, de chicas ahí. Ay, no. No, pero... ¿Qué chicas? Pero Ventura nombró otra más. ¿Entendés? Tuvimos a pauso. Atención que esta es la silla J. Yo no nombré. Yo no nombré a otra. No me metas. Yo no nombré a otra. Pónchame acá por favor. Lo que sí dije, hablé de Chatz y Maze. Ahí está la clave de la historia. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo hablé de Chatz y de Maze. Ahí está la clave. ¿Por qué la clave? Y por qué a lo mejor uno dice cosas que después no se cumple. Bueno, pero se habló de que Romina le habría enviado un mail a Jorge en el momento que trascendieron tanto las fotografías como los videos de Jorge caminando así por Madrid con Pouso. Eso es lo que trascendió. Ahora, ¿no se pueden haber conocido, perdón la inocencia, en Madrid? No. Que estás acá, porque Pouso contó que desde marzo tienen encuentros con Jorge. De hecho, dice que se encontraron en un hotel en Recoleta, en una compitería. Ah. Wow. Del hotel. ¿Desde marzo? Sí.